Un laboratorio, un ayudante fiel, el científico más loco del mundo, en la aventura más epicarda de todo YouTube. El día 3 de junio, el laboratorio de Timbalosky y Víctor Moldo, en el canal de Timba VK. ¡Hola chicos y chicas! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta con Timba Mikey Montongo. ¡Hola! ¡En un vídeo de Guarajes Noob Pro Hacker! ¡Y Dios! ¡No! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! Aquí el noob es el Timba, pero Timba, a ver, hoy te vamos a dar una oportunidad para que no te toque el noob, porque detrás de cada garaje hay un coche. Cada uno tiene que elegir un coche del que salga y luego haremos unas carreras en los diferentes circuitos que tenemos preparados. ¡Hola, qué chulos! El que gana una carrera gana un punto y el que gane más puntos será el ganador del vídeo. Así que aún puedo ser el dios. ¡Oh! ¡Voy a ser yo! ¡Me voy a hacer con la copa pisotón! ¡No, no, no! Tienes que decir primero que garaje vas a abrir y eso se hace con el disfrazador. ¡Fuera, Anup! ¡Yo, yo, yo! ¡Hola! ¡Les saluda el dios! ¡Qué acto! ¡En serio! ¡Voy a jalar la copa pisotón! ¡Abro mi garaje! Bueno, vale, sí, sí, sí. Abre tu garaje. Va, va, va. ¡Como quieras! Sí, sí, sí. Luego, ven, ven, ven. Para que veáis lo que no vais a tener. ¡A ver! ¡Chan, chan, chan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto no es terrible! ¡No, madre mía, el coche de dios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué peor será el tuyo! ¡Qué peor es un desmarc! Por lo menos es amarillo. A ver, pero funciona. El problema es que me hierve. ¡Hola, sí funciona! ¡Se mueve, se mueve! ¡Se mueve, se mueve! Ok, no es muy rápido, pero bueno. ¡Venga, va! Lo bueno es que puede aparcar en cualquier sitio, ¿sabes? Pues hago el primero. A por otro. Venga, ahora que le dé a Mondongo. ¡Venga, Mondongo! A ver cuál es el tuyo. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡En serio! ¡No salvamos! ¡Bien! ¡Choca! ¡Choca los tengo! ¡Choca más! A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Si no es muy bueno, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto no vale? ¡Qué frigoche! Oye, ¿y esto? ¿En qué parte me pongo para conducirlo? ¿Tenemos que llevarlo? ¿Cómo va? A eso no se puede llevar el coche. ¡Espújale, espújale! ¡Ah! ¡Pero que me pegas a mí! Hay que ponerle gasolina, güey. ¡Pero si ya lo he detectado yo! ¡Mira! ¡Eh, deja mi coche! ¡No, no va! Ponle una moneda, Timba. Ponle una moneda. Espérate, que le pongo una moneda. ¡Eh! ¡What! ¡Está malísimo! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio es el coche del noob? No usan ni las ruedas. Bueno, vea, Timba, nos toca. ¿Qué le da? Dale tú, dale tú, eh. ¡Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí! ¡El Prooo! ¡Soy Prooo! ¡Soy Prooo! ¡Soy Prooo! Bueno, ahora tienes que ganar. No me lo creo. A ver qué te ha tocado. Te vas a enterar. No puedes ser el mejor proísimo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Me voy a tocar esto! ¡Soy Prooo! ¡Soy Prooo! ¡Es verdad! Por lo menos nos puedes llevar. ¡Oye! ¡Llévanos! 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 ¡Llévanos en tu bicicleta! ¡No funciona! ¡Pero ponle gasolina, Cutré! ¡Pero ponle gasolina, Cutré! ¡Oye tú! ¡Que la gasolina está muy cará! ¡Vale! ¡Le pongo yo, le pongo yo! ¿Dónde está el depósito? ¡Aquí, aquí! ¡Métela por aquí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡La meto, la meto! ¡Pero la gasolina! ¡Eso no! ¡Claro! ¡Esto es la gasolina! ¡Vale, ya tienes, ya tienes! ¡Llévanos en tu bicicleta! ¡Llévanos en tu bicicleta! ¡Llévanos en tu bicicleta! ¡Llévanos en tu bicicleta! ¡El hacker! ¡El hacker! ¡El hacker! ¡El hacker! ¡Toma, que toma! ¡El hacker no puede ser mejor que el de Dios, eh! ¡Ey! ¡Que no hay nada dentro! ¿Por qué? ¿Cómo no hay nada? ¡Es el coche invisible! ¡Tira él! ¡El boobies! ¿Pero esto qué es? Eh, sí, la verdad es que tiene un poco de óxido. ¡Esto está pocho! ¡Esto es una chatarra! Oye, que si no te gusta, te lo cambio, eh. ¡No, no, no! ¡Se lo cambio yo! ¡Le voy a poner un montón de gasolina! ¡No me puedo subir! ¡Seguro que no aparecerás el de Mondongo! ¡Oye! ¡Que no me puedo ni subir! ¡Que de envío! ¡Que chatarra! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Ahora estoy! Vale, pero sí, le tengo que poner gasolina. A ver cómo va, cómo va, cómo va este. ¡Le pongo gasolina! ¡Ostras! ¡Va lentísimo! ¡Necesito un montón de gasolina! ¡Bueno, ya tengo suficiente! ¡Me da igual! ¡Me piro! ¡No me atropellas! ¡Y estoy listo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡En serio! Cómo estás con el ProHugger y el Dios. Solo es dar una vuelta. Hay que dar la vuelta al circuito. ¡El Dios sale primero! ¡Eh, esperate! ¡No había dicho que podía salir! ¡No! ¡Soy Dios, superte lo que quiera! ¡Pero que el Dios viene más rápido! ¡No! ¡Por qué la va! ¡No! ¡No! ¡No se lo gira! ¡Eh! ¡Tú también! ¡Mike! ¡No, no, 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 no! Esto es muy difícil de Mario Bros! ¡Gané! ¿Eh, pero por qué vuelvo a aparecer aquí? ¡Mike creo que no hemos ganado! ¡Porque no hemos ganado! Es que tenemos que ir mucho más lento nosotros Hay que frenar, hay que frenar, frenar intensa Es verdad, que Montongo me ha ganado Me ha quitado, me ha quitado Me ha quitado, me ha quitado Me ha quitado Me ha quitado Me estás haciendo body blocking Me ha ganado Me ha ganado Me ha ganado Y a mi se me queda Tengo que frenar Tengo que frenar encima Pero tú no puedes ganar sin coche, no vale Se me ha roto, lo tengo en cachos Lo tengo hecho en cachos Como no se ha ganado así Es tu coche Como ganador, mirad Para vosotros No vale, quiero la siguiente ronda Siguiente ronda, Montongo Lleva un punto, pero aún no Está todo perdido Mira el hacker, mira el ganaje El hacker El hacker tiene un descapotable Si, es un descapotable muy impresionante Se le sale la cola Dale, dale, dale Dale, dale Yo no le doy Coja mi destino Bueno, vale ¿Qué? No Lo había tocado a mi No vale eso Esta la ganó yo Un avión No puede ser ¿Qué es esto? Pero si no entraría aquí esto Como mola Si no cabe en el ganaje Que esto tiene un ojero Adiós, Montongo Tú ya te las apañas para conducir esto Vale, yo voy aprendiendo a pilotar esto Venga, nos toca A ver, a quien le toca ahora Mati, dale, dale, dale A ver si tiene suerte A mi Vale, vale, vale ¿Qué? Soy el pro, soy el pro No me lo puedo creer A ver, a ver, a ver No hace falta que sea un coche pro Tiene que ser pro y si no Tiene que ser pro y si no Que sea un mojón, un mojón Un super deportivo Eso es Hola Tienes la matricula youtuber Es un youtuber Que guapo Pero tienes que aprender a manejarlo Tienes que aprender a manejarlo Que esto corre mucho El Montongo se toca Dale, 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 dale Bueno, lo doy yo porque Nooo Si a el le ha tocado el de dios A mi el noob Sii Bueno, vamos a ver el de dios Bueno, antes ha ganado el noob Pero ahora tengo un avión Bueno, pero no sabes conducirlo Que coche tendré Que En serio Un barco, osea una lancha de estas Pero es un barco de dios No puedes ir por el mar Tu si puedes ir por el mar Hola que es ese ruido Que este no es la lancha de este Montongo Que esta intentando tirotar esto Pero que haces mi que crack No se ha funcionado esto Que esta colgando ayuda Pero que esto vale mucho dinero Que le ha roto nada Que le ha roto nada Bueno, bueno Ya te apañas tu Pero funciona la lancha Si pero hay que empujarle Vale, hay que empujarle Creo que no te va a funcionar Bueno venga, vamos a ver El del noob Y ahora le toca al mejor de los mejores garajes Al Noob WALOOOOO Una moto, mi especialidad Te lo cambio Que guapa Pero creo que Si la puedo usar Pues yo tambien puedo usar lo mio Vale, 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 vale Yo creo que estoy listo Estoy listo Para la batalla Recordad Es una vuelta Y se gana un punto Así que empezamos en 3 2 1 VAMOS 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 En serio Si no van a ganar Si no van a ganar Si gana timba gano yo Si no van a ganar Dale al dispensador Y a ver que os toca Dale Tío Dame algo bueno Dame algo bueno timba Timba no se si te puede dar algo bueno Si bueno chaval Vale voy yo El pro El pro Te toca el no No pasa nada que Mike es tu dios Claro que no no vamos juntos Vamos a lo mio Mira vamos por orden esta vez Vamos a empezar por timba Ahora seguro que sale Una cosa buenisima Si si ahora seguro que tiene super suerte Yo creo que no eh Y encima le toca un Un cofre Esto se puede montar Ah no Ah que hay un coche dentro Un coche viejo Hola Que pedazo de coche de timba Más rápido del mundo Llévenme señor Espera te lo arranco que le doy a la palanca Esto no usa gasolina Mira esto usa carbón Es verdad Es de vapor esto Le pongo gasolina Ahí ahí A ver a ver a ver Oh Oh Está chula tu carroza eh La carroza La carroza es no A mi A mi me ha tocado el pro A ver a ver si tengo super suerte Quiero super suerte No creo yo eh Otro cofre Otro cofre Este coche es una caca Es un poquito más moderno no Hola Este está guapísimo Es un todo terreno Yo si que estoy guapo Pero si va lentísimo Ah el mio va a ganar Si va lentísimo el mio Que rápido va Que rápido No me lo creo Cuidado que se te estrella Pero frénalo Venga quien es el dios Voy yo voy yo voy yo El de dios A ver a ver a ver A ver si tienes suerte A ver si tienes suerte Ahí va Les presento mi Mi cofre Mi cofre ¿Te imaginas que tengo que ir montar el cofre? Hola 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 A ver a ver a ver Aquí lo pongo Super deportivo Es un Porsche Que suerte tiene A ver Es que es el de dios A ver si puedo conducir yo esto Le pongo fuel Le pongo fuel Este tiene que ser super rápido A ver Venga Me toca Me toca Uy otro cofre Vaya no me lo esperaba Vaya no lo voy a saber utilizar Que es esto No lo voy a saber utilizar Un tanque lo veo a todo gas Me ha tocado un tanque Que locura A ver a ver Dispara dispara Que no dispare Que no dispare Que no dispare Me voy a decir una cosa Mira Estoy contento Ostras Que si dispara Que dispara Que se mueve Oye oye Vamonos Vamos 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 Que Hola Que me ha subido esto Eeeh Montongo Que es un problema Tranquilo Que no freno Que no frenas Venga va Estamos listos para la carrera No, no estamos listos, tú no puedes ir en eso Sí, 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 vosotros dais team Yo voy con el mega robot Así que ya estamos listos para la carrera Mondongo en el tanque que va y Mike haciendo equipo Y yo con el super robot Con Aprovecha y corremos más Escapa Vamos, vamos Para que está disparando Claro que estoy disparando Ven de aquí A mí los pinchos me dan lo mismo Oye, oye, que se escapa La curva, la curva, la curva No puedo, esto no va más rápido No, que me choco contra la pared Pero no te choques, que estás justo detrás No, no, no Pero es que haces Se ha sido útil Podría ganar hasta andando Porque Mondongo se no va a llegar nunca Esto no, esto no tira No vale No Uy, me he caído Bueno, da igual Igualmente voy a ganar ¿Qué? Hola Que Mondongo está muy cerca Que dispara Vamos, vamos, vamos Ayúdame No, no, no Podemos ganar No, no, no Nunca te llegaran las explosiones Corre, Víctor Creo que lo tienes que impedir ¡No! ¡He hecho un agujero! ¡He hecho un agujero! ¿Se puede pasar? ¿No se puede pasar? Espera Pero que estos dos vienen con el coche clásico ¡Corre, corre, 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 sigue, sigue, sigue No, no, no Que no corra, que no corra ¡Vamos! ¡Lo tenemos ahí! ¡Lo tenemos ahí! ¡Híba, tienes pistola, tienes pistola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya le alcanzamos! ¡Ya le alcanzamos! ¡Me lo creo! ¡Me lo creo! ¡Que ya está aquí! ¡He pinchado, eh! ¡No vamos! Si son de madera en la rueda, ¿cómo te podras pinchar? ¡Mira cómo sube la puesta! ¡No me lo creo! ¡Mira cómo sube la puesta! ¡Lo tenemos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡¡Hairopellao! ¡Hairopellao! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hairopellao! ¡Hairopellao! ¡No, no, no, no! ¡Bájate de mi coche! ¡Bájate de mi coche! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me hago en tu prío! ¡Mira! Tengo que aprovechar y… ¡Ah! ¡No! 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 ¡Gracias!